gracias a nuestro amado padre celestial que nos regala un nuevo día nuestro dios maravilloso y poderoso nuestro dios que se materializa y se manifiesta de diferentes maneras en toda circunstancia y en todo tiempo nos muestra su gran amor recuerde que en los ciegos se agudizan los sentidos del oído y el tacto para ayudarles a percibir las cosas que no pueden ver de modo parecido nosotros podemos usar los sentidos para estudiar el mundo que nos rodea y así percibir lo que dios ha creado una cosa importante que dijo un ciego un día la visión no está en los ojos dijo un hombre ciego sino en la mente en la mente está la visión por eso tenemos la mente de cristo y al dios invisible lo vemos todo el tiempo en nuestras vidas romanos capítulo 1 versículo 20 porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de dios es decir su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que él creó de modo que nadie tiene excusa puedes mirar a tu alrededor puedes mirar la grandeza de dios la naturaleza el cielo la profundidad del cielo que ahora nos muestra la nasa todas las cosas que han encontrado son maravillosas y perfectas es imposible negar que hay un creador que hay un señor que lo vemos a través de todas las cosas ver la gloria y la grandeza de dios porque el cielo cuenta la gloria de dios y en estos días vemos como el cielo está hablando acerca de nuestro dios y la tierra se les traba a sus pies entonces no tenemos excusa para decir que no hay dios si hay un dios poderoso y soberano grande y maravilloso desde la creación desde el comienzo y hasta el fin el dios invisible tiene cualidades hermosas que nos muestran como nos ama y por su amor ha creado esta tierra para nosotros y nos cuida de noche y de día así que démosle gracias a nuestro dios poderoso señor gracias por tu amor y gracias porque hoy es un día especial porque tú te manifiestas de maneras poderosas a cada uno de los que nos escuchan señor mira cada persona hoy quiere ver tu gloria manifestada y yo oro porque nos ponemos de acuerdo señor tu palabra dice pónganse de acuerdo y cualquier cosa que pidan le será concedida nos ponemos de acuerdo para que tú traigas la respuesta este día señor y que todo lo invisible se haga visible señor vengan los negocios las bendiciones las sanidades venga la bendición y la gracia el favor tuyo por la sangre del cordero amén un feliz miércoles y la gracia y la ценita